Vuelan las navajas, hay alguien herido, huele a sangre humana, saldremos en los informativos. Vuelvemos corriendo, miedo a los talones, la gente gritando, va por ellos, ellos son los malhechores. Caer en la cuenta, de poder fingir, fingir nuestra muerte, y a la fuerza nos tendrán que dejar ir. Y es que no hay nada como delinquir para querer reinventarse, empezar otra vida, cuidar de las gallinas, plantar remolacha, pensar en mala hazaña. Volvernos veganos, no beber en un año, y querernos mucho, con eso de la dieta del cucurucho. Volver a casa por navidad, decir que les extrañamos, que nada volverá a pasar, y es que no hay nada como delinquir para querer reinventarse. Y es que no hay nada como delinquir para querer reinventarse, para querer reinventarse, para querer reinventarse. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!